de fake warner al paracer nos tiene una gran sorpresa. la serie de titan se entrena el próximo año como ya hemos visto imágenes de los protagonistas ya los fans están esperando a verla pero ha salido un extracto de la sinopsis de la serie y he quedado sorprendido al conocer a un nuevo personaje que estará en la serie sinopsis los titans descubren un laboratorio secreto en el cual hacen experimentos extraños en el momento en que lo atacan un joven llamado david escapa de este establecimiento un fan recordará esta historia muy bien es un capítulo de justicia joven en la cual rescatan a con él el clon de superman el cual se convierte en superboy por lo que han dicho david será un personaje ocasionar en la serie en la próximas temporadas tendremos que esperar a ver la serie y si de verdad veremos a superboy.